Don Pinto Adeloy, a esa pinta, que va a venir a volar por los aires, señoras y señores. Don Pinto Adeloy, en esta tarde no se me da bien, hijo. Acuérdese de tiempo. Don Pinto, señoras y señores. Ven a la mano, la primera forma de hacer las cosas. Don Pinto Adeloy, en esta tarde no se me da bien, no se me da bien, no se me da bien.